También para la reestructura que sí necesita Cuernavaca y no consiste en desemplear a los más vulnerables, a los que ganamos menos dinero. Aquí están los sueldos de cada servidor público y ustedes van a ver 35 mil, 45 mil pesos, 81 mil pesos, 16 mil, 20 mil, 12 mil, 6 mil, 25 mil, 35 mil, 45 mil. Ustedes pueden ver, si requiere Cuernavaca una estructura, entonces tenemos una buena propuesta. Tenemos una buena propuesta para esta reestructura, solicitamos ser escuchados, vamos a hacer un pliego petitorio. Están invitados todos los sindicatos, no estamos peleados, pero lo que sí decimos, tenemos voz y la vamos a hacer valer. Vamos a entregar un pliego petitorio, una comisión, pero va a haber un medio de comunicación que estará transmitiendo en vivo, para que vean que no hay acuerdos bajo el agua, que no nos van a manejar. No vamos a hablar con otra persona que no sea el presidente Antonio Villalobos Adán, para que nos dé una respuesta clara de nuestra situación. Queremos solución, tenemos el apoyo de ciudadanos. Y bueno, de antemano, darles también las gracias a esas personas que se están comunicando con nosotros, ya sea vía WhatsApp, por teléfono, incluso por Facebook. Gracias. Si los necesitamos, Cuernavaca los necesita y los esperamos mañana, pues en punto de las 7 de la mañana empezamos a tomar el ayuntamiento y a partir de las 9 varios puntos de la ciudad, tratando y pidiendo una disculpa de antemano a la ciudadanía, tratamos de no afectar a las demás personas que trabajan al igual que nosotros. Y bueno, comprendan, nos despidieron injustificadamente, no nos liquidaron, tenemos familias, no estamos solos. Y bueno, gracias.